Vamos a darle la bienvenida a nuestra columnista de política, a este programa que la solemos invocar así, Nati Motil, Nati Motil, Nati Motil. Muy pero muy buenos días, Nico, equipo a todos nuestros queridísimos y estimados oyentes. Yo digo, mirá si no funciona la invocación en una radio nueva. No, ¿cómo no va a funcionar? Vos tenés el poder, Nico, por favor. Está el poder, está el poder divino Nati. Nati Motil, ¿cómo le va? Che, tanto rato, hace como 15 días que no hablamos. ¿Cuántas cosas pasaron? Sí, hace un montón. Bueno, por privado hablamos hace poquita. Ah, eso sí, pero eso no se cuenta. Efectivamente, efectivamente. Sí, Nati, bueno, a punto de conocer los números de la inflación, vos sos de acertar, no te quiero poner en ese lugar, pero has acertado casi, te diría meticulosamente. ¿Qué estás viendo que va a pasar? Bueno, en este mes la verdad es que se viene bastante complicado. Unos están estimando, entre ellos me incluyo, que la inflación va a estar por arriba que la del mes anterior, que marcó un 7,7%, estamos, particularmente estoy estimando un 8,1%, hay algunos que están por arriba de ese número, fundamentalmente por el impacto que significó esa debacle que tuvimos en el mercado cambiario, ha impactado bastante. También lo que tenemos es en alimentos, los alimentos desafortunadamente es uno de los rubros que más viene creciendo en los últimos meses. Entonces, ahí confluye una serie de factores, por un lado tenés, obviamente, que el impacto de la sequía, tuviste un, hay un brote de la gripe aviar a principio de año que también te afectó, lo que son los rubros del pollo, los huevos, bueno, ciertos alimentos. Y por el otro lado también tenés una cuestión de la demanda. ¿Qué está pasando? Bueno, la gente está más pobre, los salarios, según los últimos datos del índex, se han corrosionado en alrededor de 7,6 puntos porcentuales desde lo que comenzó el año, y obviamente se vuelcan a consumir lo más básico. Entonces, claramente que ante esa mayor demanda, una menor oferta, los precios terminan subiendo por encima de lo que es la media. Entonces, este va a ser también un caso en el cual el rubro de los alimentos también va a pegar mucho, algunos estiman que en términos mensuales estaríamos cercanos al 8%, pero bueno, se ve una clara dificultad por parte del gobierno de desacelerar lo que es el nivel general de precio, que en realidad necesita un plan de estabilización, y en situaciones de mucha crisis de confianza, en la cual la gente deja de demandar dinero, hay una caída profunda de lo que es la demanda del dinero, se termina volcando activos denominados en moneda extranjera, en contra de activos denominados en moneda local, presiona aún más en lo que es la corrosión del valor de la moneda, que no es más que el sinónimo de la aceleración de la inflación. Es lo que estamos pasando ahora. Otro de los temas también que no me quería ir antes de mencionarlo, es la negociación con el Fondo Monetario Internacional que también va a marcar agenda en los próximos días. ¿Por qué? Porque el superministro de Economía, Sergio Massa, decidió el Fondo Monetario Internacional adelantar los desembolsos por 12.000 millones de dólares de septiembre y de junio que estaba programado. No solo eso, sino también que relajar las metas de acumulación de reservas, eso también es un punto muy importante, porque hoy estamos con reservas netas, en rojo, en alrededor de 1.100 millones de dólares. ¿Por qué? Porque hace dos semanas saltó el blue, se acuerdan, a 500 pesos. Entonces, ahí una decisión del actual ministro de Economía fue intervenir en lo que es el mercado cambiario en contra de lo que le había pedido el Fondo Monetario Internacional, de que no utilice las reservas para estabilizar lo que es el mercado cambiario. Lo intervinió con los tantos dólares, había 1.000 millones de dólares de rápida disponibilidad del swap de China que le habilitaron y que fueron utilizados para intervenir en ese momento el mercado cambiario. Posteriormente, otros 4.000 millones de dólares se fueron para intervenir en el mercado cambiario también del swap de China, que hoy lamentablemente no está siendo beneficiado porque el yuan desafortunadamente se está apreciando. Entonces, bueno, eso también genera que tengamos problemas en menor cantidad de dólares. Después, otra de las dificultades que vos tenías ahí es que justamente empezaron a intervenir las importaciones que tenemos, presentamos déficit comercial con China, con Brasil y que obviamente se están utilizando las reservas para poder pagar las importaciones de insumos básicos. Entonces, bueno, lo que la Argentina le está pidiendo al organismo internacional es una gauchada. Dice, bueno, estamos en un contexto muy adorso para la Argentina, la peor sequía de los últimos 60 años, no podemos acumular este nivel de reservas. También si yo, el último escenario que quiero es devaluar, porque es un medio electoral, bueno, es obviamente contra el reciclo, además sin un plan monetario tampoco la devaluación va a resultar, es muy peligrosa, puede generar una esterilización. Y a cambio prometen incrementar lo que es el ritmo de crowd impact mensual, que sería el ritmo de devaluación de la oficial mensual, que hoy está alrededor del 7%, veremos si logran posicionarlo alrededor del 8%, que sería lo más deseable porque ya viene con un atraso bastante importante en lo que va del año. Bueno, van a ajustar más, están confiando en que la aceleración de la inflación va a terminar licuando, por ejemplo, lo que son los salarios del sector público, que no hay tampoco incrementos, eliminación de subsidias a las tarifas de servicios públicos, avanzar con el muy demorado revalúo inmobiliario, obra pública, y bueno, otros en frentes de gastos e ingresos. Pero eso sí, los dólares que van a ingresar por estos desembolsos no va a servir para intervenir lo que es el mercado cambiario, pero sí genera una especie de confianza, porque es el único, los dólares que tiene el Banco Central es el único respaldo contra el peso, entonces con eso lo que intentan es calmar a lo que son los mercados, que es revertir esta crisis de confianza que se ha agudizado en las últimas semanas, pero lo único que van a servir estos dólares es para pagar un euro. Ahora, y medio nos estamos yendo, pero para quedarme con la idea, estas cosas que Massa quiere renegociar o le está pidiendo al FMI, son cosas que después no va a tener el próximo gobierno, porque quiero decir, siempre está acostumbrado a patear, por ejemplo, vencimientos. Ahora, cuando pide adelantos, se me escapó, vos dijiste adelantos de qué mes, o son adelantos que le hubiesen correspondido recibir al gobierno que viene, en algún caso. No, le corresponde a este gobierno, de junio y de septiembre. De hecho, uno de los puntos del FMI es que, logren ahora en esta, porque es un año de transición, bueno, es un mes de transición, va a ver a finales de año, algún punto de acuerdo con la oposición, que se sienten todos juntos para ver cómo viene la política económica después del recambio del gobierno y que sea con los menores costos. Ojo, porque el FMI está también poniendo un poco en eso. Está bien. Nati, ¿la seguimos la semana que viene? Me parece perfecto, Nico. Muy buen fin de semana. A vos, a todo el equipo, más o menos. Y a todos nuestros queridísimos sistemas, a nuestros oyentes. Dale, beso grandote, Nati. Muy buen fin de... Muy buen fin de semana. Muy buen fin de semana.